El Ministerio de Salud y Protección Social estableció los protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y familias frente a los riesgos del COVID-19. El protocolo va dirigido a centros de llamada o call center, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales. La resolución 735 indica que Se debe disponer de un dispensador de alcohol griserinado por cada 25 empleados en un área designada. Se debe garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico en zonas comunes. Se debe hacer limpieza y desinfección tres veces al día en áreas comunes. En cada cambio de turno se deben limpiar y desinfectar los elementos de trabajo. Semanalmente se debe hacer desinfección especializada con vaporizadores en todos los pisos y áreas comunes. Adicionalmente se debe monitorear diariamente el estado de salud y temperatura de los trabajadores. Domicilios y mensajería Para quienes trabajan en este sector se emitieron diferentes recomendaciones. Se debe realizar la limpieza y desinfección del vehículo donde se llevan los domicilios al comenzar y terminar su jornada. Es obligatorio el uso de medidas de protección durante los desplazamientos. En la entrega de domicilios el uso de tapabocas y guantes es obligatorio. No se deben tomar pedidos presenciales. Solo serán en línea o por teléfono. La forma de pago debe ser informada al cliente y en la medida de lo posible se debe evitar el pago en efectivo. Hay que llevar un registro de entrega de los clientes para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador o socio repartidor salga positivo para COVID-19. El distanciamiento mínimo es de dos metros entre los domiciliarios o socios repartidores durante los desplazamientos. En los centros de reunión o cuando están a la espera de recibir algún pedido no se deben reunir en grupos mayores a cinco personas. El producto debe ir en doble bolsa. Programa por los que nos cuidan de FONTUR Articula al sector hotelero para apoyar y proteger a los trabajadores de la salud en el país. El Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, ya inició las firmas de los convenios que hacen parte del programa por los que nos cuidan. Es un programa que el señor presidente lanzó hace unos días para invitar a los hoteleros a que se sumen a esta causa. Los hoteleros nos están brindando unas tarifas preferenciales a lo largo y ancho del país y lo que buscamos es proteger a los trabajadores del sector salud. Se les va a brindar habitación. Los trabajadores del sector salud van a poder tener un lugar a donde llegar después de ejercer su jornada. Segundo, les estamos brindando alimentación. Se les va a lavar su ropa. Con la firma de los convenios se inicia formalmente la convocatoria para que los hoteles hagan parte del programa a través de la página FONTUR.com.co. Ya tenemos firmados unos convenios muy importantes en este momento. Ya firmamos con el departamento del Atlántico. Esta semana vamos a cerrar Atlántico, Magdalena, Santa Marta, Caldas y Manizales, Florencia, Mocoa, Nariño, Huila. Y la próxima semana tendremos otro tanto importante, tanto de ciudades capitales como departamentos a lo largo del país. Esta iniciativa brinda flujo de recursos a los hoteles, convirtiéndose así en un mecanismo para apoyar la conservación del empleo. Obviamente los hoteles que están en este programa van a cumplir con unos requisitos que nos pone el Ministerio de Salud, que es la máxima autoridad en el manejo de bioseguridad durante la emergencia. Estos protocolos fueron trabajados de común acuerdo con el sector hotelero, fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Algunos de los requisitos que los hoteles deben cumplir para presentarse a las convocatorias son tener una ubicación geográfica cercana a los centros hospitalarios, tener servicios de lavandería y de restaurante interno, así como contar con opciones de alojamiento en acomodación individual, entre otros. La primera dama, María Juliana Ruiz, entrega más de 30 toneladas de ayudas en San Andrés y Providencia. Llegué hasta San Andrés, estamos haciendo esta ardua labor de llegar al territorio, pero con todo el cariño, con todo el amor, con la entrega, para que las familias que más necesitan hoy de la solidaridad de los colombianos estemos presentes. Tuvimos la fortuna de poderles responder con esa llamada particular que nos hicieron de necesidades de implementos de aseo. Traemos los kits de aseo para Providencia, aparte de los mercados, y varias ayudas humanitarias para San Andrés, para Providencia. Yo a la isla le tengo un inmenso cariño, y hoy tengo además esta oportunidad increíble de acompañar todo el proceso de entrega de la canasta alimentaria que hace el ICBF, y acompañándolo sobre todo a ustedes en esta labor diaria como madre comunitaria. Porque no hay nada más valioso que ese tiempo que le podemos dedicar a los niños. Y ya venía de sorpresa, ¿cómo hiciste esto? Recibir tu cariño es lo más grande que me ha pasado hoy. Y en esta oportunidad también acompañando algo de nutrición del ano, con unos kits para los niños. ¿Sofía? Hola. ¿Qué te parece si cambias esto por un ratillo, por un sueldo? Con libros, con material didáctico, para fortalecer toda esa capacidad emocional, que es tan necesaria en el desarrollo del niño. Yo soy la primera dama muy colaboradora con San Andrés. Me sentí muy emocionada al ver que la primera dama tiene en cuenta a nuestros niños de la isla. Estaré presente, he estado presente y quiero seguirlo haciendo mientras pueda. Homenaje al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que cumple 125 años de servicio. Un 14 de mayo, hace 125 años, en el centro de Bogotá comenzó a operar el Cuerpo de Bomberos de la ciudad bajo la presidencia de Miguel Antonio Caro. Un primer cuartel con un carro cisterna de tracción animal, cubos y pecheras de cueros y unos jóvenes con ganas de servirle a la ciudad. Una institución que le ha hecho frente a emergencias y tragedias que han golpeado a la capital del país y cuya experiencia es reconocida internacionalmente. En diferentes momentos ha sido determinante la labor de los bomberos para combatir las llamas, como en 1918 cuando se incendió el Teatro Colón y el Teatro Municipal. Desafíos como el 9 de abril de 1948 en el denominado Bogotazo. En la historia también quedan los actos de valor cuando el 23 de julio de 1973 se presentó un incendio en el piso 14 del edificio de Avianca, el más alto de la época. Desde los 80 a la fecha han llegado nuevos retos para pagar conflagraciones y en acciones de rescate a víctimas. En diciembre de 1982 el incendio de los tanques de acopio de gasolina de Puente Aranda produjo llamas hasta de 100 metros de altura. Todas estas acciones han dejado marca y dolor. También han sido vividas por una mujer que lleva más de 45 años en la institución y con pasión y determinación sigue aportando. Yo me siento la verdad muy orgullosa de seguir portando el uniforme. Un uniforme que nos representa, que representa respeto, autoridad, compromiso con la comunidad, con la ciudadanía. Y como ahora, labores que incluyen la contención de la pandemia COVID-19 mediante campañas y apoyo en la entrega de mercados y kits de aseo entre familias vulnerables de las diferentes localidades. Hoy Bogotá cuenta con 638 héroes y heroínas, 5 compañías y 17 estaciones de servicio. Desde 1895 haciendo historia. 125 años trabajando sin descanso para proteger a los ciudadanos. Gracias. Este es el dato del día. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, a la fecha Colombia reporta 13.610 casos de personas contagiadas con el coronavirus COVID-19. 525 son decesos y se destaca la recuperación de 3.358 pacientes con el virus. ¡Suscríbete al canal!